Muchos dicen que el universo tuvo un inicio. No los físicos, al menos no en su gran mayoría. ¿Pero tuvo un inicio? Todo parece indicar que no. Uno de los modelos más interesantes que explican esto es el del premio Nobel de Física Roger Penrose. Él plantea que el inicio de nuestro universo no es más que la etapa siguiente a la muerte de un universo anterior. Y que el final de este nuestro universo será el inicio de uno nuevo. El cómo muere un universo y cómo esto podría crear uno nuevo es para un video posterior. Por si no estás suscrito es solo darle clic al más. Lo importante en el video de hoy es saber algo que muchos no saben y que a veces le quita un aspecto mágico a la física. Estos modelos no son ideas sueltas. Es decir, estas hipótesis no consisten en que los físicos un día dicen Tuve una idea de cómo podrían nacer los universos. Y se me ocurrió que el tiempo podría ser eterno hacia el pasado. Así no funciona, aunque esto le parezca a quienes no saben cómo funciona la ciencia. Los físicos proponen modelos que explican la realidad. Y estos son una conclusión más que una premisa. Son la consecuencia de ver cómo la realidad se comporta. Y estos modelos están totalmente restringidos a la realidad que rodea cualquier explicación posible. En esta figura hay una parte faltante. Podría tener forma de rectángulo o de mariposa. Pero todo parece indicar que lo que falta es una punta, un triángulo. Esto podemos demostrarlo y compararlo con la realidad. Si lo probamos muchas veces, vamos acercándonos a lo que en ciencia se llama una teoría. De lo que estamos bastante seguros es de que, sea o no el modelo de universos cíclicos, a diferencia de lo que pensábamos hasta hace muy poco, es muy probable que el universo tenga un pasado infinito. Aunque no sepamos si la naturaleza del tiempo es la misma antes del Big Bang. Solo pensemos en esto, un pasado infinito. ¿Cómo algo podría no comenzar? Es a lo que cada vez más todo apunta. Y es un tema para otro video. Buena nota.